A su lado, y ahora está junto a él No es que vaya a morirme, pero podría hacerlo muy bien Yo era un tipo muy fuerte, y me la estaba de nudo Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida Ella no quiere sentir, ella prefiere morir Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida La gente puede cambiar, y a veces es bueno Aunque los que deberían, no consiguen hacerlo Pero también no me sirve, si todo es una gran mierda Yo podría olvidar, cuando las cosas se ponen moridas Ella no quiere sentir, ella no quiere morir Ella no va a ser, pero ahora está bien jodida Ahí está el doble Ahí está el doble La vida no vuelve atrás, ella le dijo que quiero No es que vaya a morirme, pero ahora está bien jodida Ella no quiere sentir, ella no quiere morir No, ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida Ella estaba muy bien, pero ahora está bien jodida Pero ahora está bien jodida Pero ahora estamos jodidos 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 Un, dos, tres, cuatro, y diez mil Másicamente, no el Pedrito Hoy Y yo al traje T erás as Y yo al traje Y yo al traje Y yo al traje Bueno no tengo Provo Me da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!